Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. Tras dos semanas de una intensa búsqueda en la que participó toda la Policía Estatal de Pensilvania, el asesino Danilo Cavalcante, quien se escapó de la prisión del condado de Chester, fue recapturado. Espero que los buenos pueblos de Pensilvania, y los hombres de toda esta nación, tengan la oportunidad de ver cómo el gobierno debe funcionar, cómo la ley debe funcionar, donde todos nos juntamos, donde nos enfocamos en la misión. Y mientras las mujeres y los hombres aquí detrás de mí pueden usar diferentes uniformes y diferentes tablas, estábamos aquí con un propósito común, y eso fue para aprehender a este suspeito y mantener a la gente segura. Esta fue la voz del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, una vez que se confirmó la captura del fugitivo. De acuerdo con fuentes policiales citadas por Action News, una filial de ABC, Cavalcante fue arrestado la mañana de ayer miércoles tras ser detectado por equipos tácticos en un campo, gracias a la tecnología térmica. El fugitivo estaba escondido bajo el follaje y un montón de troncos, y aunque las fuentes dijeron que parecía un poco ensangrentado en su cabeza, se desconocen las causas que provocaron su lesión. El hombre originario de Brasil escapó del patio de ejercicios de la prisión del condado de Chester en Pensilvania el 31 de agosto, trepando por una pared hasta el techo. Las imágenes de vigilancia mostraron a Cavalcante levantándose del suelo y caminando como cangrejo hacia arriba hasta desaparecer de la vista. Su fuga se dio días después de ser condenado a cadena perpetua por apuñalar hasta la muerte a su exnovia Débora Brandao, de 33 años. También es buscado por un asesinato cometido en 2017 en Brasil. La policía inició una persecución desesperada en la que Cavalcante evadió repetidamente a las autoridades e incluso cambió su apariencia. Un día antes de su captura, las autoridades revelaron que el prófugo había irrumpido en un garage y robado un arma de fuego, pero fue detectado por el dueño de la propiedad, quien le disparó con un revólver, aunque al parecer no hirió al delincuente. La captura de Cavalcante pone fin a la pesadilla de las últimas dos semanas y agradecemos a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel regional, estatal y federal, que estuvieron afuera sin importar las condiciones climáticas todo el día y la noche, así como a todos los involucrados en el incidente, dijeron los comisionados del condado de Chester, Marian Moskovitz, Josh Maxwell y Michelle Kickline en un comunicado. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos sean a La Opinión Hoy, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y vamos a platicar con Enlailia Acevedo, quien es periodista de La Opinión y nos trae lo mejor de las noticias del espectáculo. Y sobre lo primero que vamos a hablar es sobre la situación de un actor de una serie muy famosa llamada That Seventy Show y que se encuentra en graves aprietos en este momento. Vamos con ello. ¿Qué nos cuentas de esto en La Eli? Sí, Diana, bueno, estamos hablando de Danny Masterson, que él es el que hacía de Steven en esta famosa serie de televisión. Y bueno, estos hechos ocurrieron hace más de 20 años en el marco, bueno, de una iglesia de la cienciología a la que él pertenecía y habían, bueno, otras mujeres que estaban ahí. Dos de ellas tuvieron relación sentimental con él y ellas dicen que trataron de hacer estas denuncias en su momento, pero que este bueno, la doctrina de la cienciología de la cienciología decía que no podías hablar de ningún miembro de la iglesia. Entonces, este pues bueno, ciertamente hicieron como una una uno unos pequeños, bueno, llamados de atención en ese momento ahí, pero no no se pudo tomar medidas legales. La tomaron hace unos años y en mayo a él se le dictaminó que era culpable de dos de los tres cargos, porque eran tres mujeres las que presentaron cargos en su contra. Así que bueno, le dictaron la sentencia que va de 30 años a cadena perpetua y que probablemente lo sepamos en las próximas semanas. Y que medio no se esperaba tanto después de que salió la secuela de esta serie y él no estaba presente, como que pensaron que no iba a ser tan grave, ¿no? Sí, bueno, la verdad no, 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 no. Yo creo que este que ya en este punto en el que estaba, sí, sí sabía que que la sentencia venía grande. Aún así, este los abogados de él dijeron hoy en la corte que hay muchas inconsistencias en el juicio y que bueno, por supuesto, van a apelar y que están 90 por ciento seguros de que estas condenadas van a ser revocadas. No queda más que esperar para ver qué pasa con este caso y porque 30 años es muchísimo, muchísimo. Sí, además de esto hay que decir que su esposa estaba en la sala y también estaba otra actriz que está más que todo es por un juicio legal que también tienen estas tres mujeres de las cuales, bueno, no se saben sus nombres porque se resguardó la identidad de ellas durante el juicio con sus nombres verdaderos y se usaron unos seudónimos, pero la iglesia como tal va a tener un juicio legal porque ciertamente también pudieron comprobar que sí existía esta norma en la que se le impide a las personas denunciar a miembros de la iglesia. Qué fuerte, de verdad, pues a ver qué pasa con él porque sí fue un ícono en los noventas con esta serie, pero pues también si tiene culpa, tiene culpa por ahí, ¿no? Exactamente. Oye, Laili, vamos con el siguiente tema y vamos ahora con Kylie Jenner. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba con quién? Bueno, finalmente se pudo comprobar que estaba con Timothy Tremelet, que es este actor que bueno, que ya se estaba rumorando desde hace tiempo que ellos estaban en un romance, pero bueno, lo hicieron público de una manera oficial ya en el concierto de Beyoncé aquí en Los Ángeles, pero además de eso, en el VIP muy cerca de ellos, que es que su ex, Travis Scott, el papá de sus hijos, estaba ahí y pues se retiró del lugar. Recordemos que bueno, Beyoncé es una persona muy cercana al hip hop por su esposo Jay-Z y bueno, ellos son muy amigos del ex de Kylie y bueno, se le vio a él pues dejar el recinto. Antes no se armó ahí la buena en Laili. Bueno, supuestamente se llevan muy bien por lo de los niños, ella no ha tenido que tomar ninguna medida legal de estas cosas de custodia o de repartición de días, parece que se llevan muy bien y bueno, no sería la primera vez que ellos terminan, están con otras personas y vuelven, la verdad. Pues entonces, tan amigos como siempre, terminó por ahí esa relación. Oye, Laili, y por último, la que sigue facturando es Shakira. Ahora, ¿con qué? ¿A qué le está sacando jugo? Bueno, te cuento que Shakira es la imagen de Ipanema, que es una marca de sandalias muy conocida de Brasil y además acaba de lanzar un perfume que se llama rojo y por supuesto sale guapísima. Bueno, me impresiona que haya usado mucho este color porque además de ser un color, bueno, agresivo, también representa la pasión, la energía, el amor. Y además, esto lo hace hoy un día que también está celebrando, pues su papá cumplió 93 años y si recordamos bien, estuvo hace un año, bueno, muy delicado de salud, tuvo una operación cerebral por un coágulo, estuvo una caída, ha tenido otras complicaciones, ha estado en terapia y finalmente, pues bueno, bueno, qué bien que pueda ver a su hija tan recuperada y con el homenaje tan increíble y el show que va a dar en los próximos premios MTV. Y que parece que le está saliendo todo bien con el perfume, la canción con Manuel Turizo, ya de medio se está arreglando ahí con Piqué, hay menos controversia, entonces parece que se está encaminando muy bien ahorita Shakira. Bueno, te voy a adelantar que esa paz a la que había llegado con Piqué probablemente se va a ver quebrantada un poco, hay unas periodistas en España que están muy cerca de la familia de Piqué y no han asegurado qué es lo que está pasando, pero sí dijeron que están en una situación muy delicada porque se tienen que poner de acuerdo en muchas cosas, probablemente, pues sea de dinero y también recordemos que ya todavía está en las 10 sesiones estas que iba a tener por el juicio de supuesto fraude fiscal en Barcelona. Pues me la volteaste todo en la Eli, otra vez, otra vez. Así que a ver si la semana que viene sí podemos tener algo más de información con eso. Esperemos tener más información de esto y de todos modos vamos a seguir pendiente de los pasos de Shakira. En esta, digamos, oleada de buena onda que trae. Exactamente. Muchísimas gracias, Enlaili, y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta emisión de La Opinión hoy y nos escuchamos en la próxima. Recuerde que nos puede dar like, nos puede compartir y sobre todo seguirnos la pista. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.